Sean todos bienvenidos a una semana más de la clase de educación cívica. Bienvenidos a noveno grado. Esta semana vamos a hablar acerca del tema metas y propósitos. Vamos a definir qué es una meta y qué es un propósito y los tipos de metas existentes. Bien, las metas y los propósitos describen algo que una persona quiere completar o alcanzar. Ya lo habíamos hablado en otras ocasiones. Una meta es parte de un proyecto de vida y son aquellas cosas que nosotros queremos alcanzar o tener a lo largo de un periodo de tiempo. Su diferencia se basa en que las metas son pequeños logros que nos llevan a conseguir el objetivo como tal, por lo cual todo objetivo estará compuesto por una serie de metas que al llevarse a cabo harán posible la realización de un objetivo. ¿Qué significa esto? Como pueden observar en la imagen, una meta es parte de un objetivo, pero el objetivo es el todo. Y las metas van a ser aquellas pequeñas acciones, aquellas pequeñas cosas o pequeños logros que nosotros tengamos, pero para que nos van a llevar a conseguir el objetivo en sí. Entonces, nosotros cuando proyectamos nuestras metas debemos de reconocer nuestras aspiraciones y realizarlas y que le dé la oportunidad de desarrollar sus capacidades y potencialidades para lograr su autorrealización. Entonces, el objetivo de las metas es que usted se realice automáticamente, es decir, que se realice a medida que usted vaya estableciéndose sus metas. Bien, diferenciamos entonces tres tipos de metas. Número uno, existen las metas a corto plazo, que su mismo nombre lo dice, corto plazo, tiene que ver con un poco de tiempo, no están muy alejadas en el tiempo y estas se cumplen en semanas o en meses. Entonces, las metas a corto plazo son aquellas metas que probablemente nosotros nos proponemos alcanzar la próxima semana o el próximo mes. Por ejemplo, podría decir usted, mi meta va a ser esta semana entregar las tareas el día jueves, porque recuerde que se entregan el día viernes, entonces esa es una meta a corto plazo. O probablemente puede decir usted, este mes, el próximo mes que viene yo me voy a portar bien con mis papás. Entonces, esas son metas a corto plazo que usted se va estableciendo y no requieren mayor tiempo. Luego tenemos las metas a mediano plazo, que estas están un poquito más alejadas del tiempo y son aquellas que se cumplen dentro de uno a tres años. Estas ya requieren un poco más de tiempo para alcanzarlas, pero son aquellas metas que usted probablemente puede decir, cuando esté en primero de carrera, yo voy a hacer tal cosa. Entonces, esas son esas metas porque se cumplen dentro de uno a tres años. Y por último, tenemos las metas a largo plazo, que estas metas realmente son las más utilizadas, creo, por la mayoría de personas, ya que estas metas nos dicen qué vamos a hacer en el futuro. Estas metas se cumplen en más de tres años. Por ejemplo, usted puede decir, en ese momento yo quiero estudiar una ingeniería, o yo quiero ser doctor. Entonces, esas metas son a largo plazo porque están muy alejadas en el tiempo. Tienen que pasar por metas a corto plazo y metas a mediano plazo para lograr la meta a largo plazo. Bien, hay ciertas actitudes que nosotros debemos de tener para poder alcanzar metas. Número uno, debemos tener la capacidad de plantearse retos al superarlos. Las metas que nos proponemos reflejan nuestro nivel de aspiración o logro en la vida. Nosotros debemos plantearnos retos, pero que los vayamos a poder superar. Muchas personas se plantean retos o metas que a veces es muy imposible en el tiempo poder alcanzarlos. Entonces, usted debe tener la capacidad de plantearse retos, pero para poder superarlos. Número dos, debemos ser organizados y debemos tener la prevención. Recuerde que el proyecto de vida organiza todas las acciones futuras de nuestra vida. Sin embargo, si no tenemos suficiente orden en el tiempo, no podremos alcanzar las metas provistas a pesar de haberlas planificado adecuadamente. Entonces, nosotros debemos de organizar bien nuestro proyecto de vida en tiempo. Si nosotros solo planeamos metas y no les establecemos un tiempo estipulado, esas metas no las vamos a poder alcanzar porque nosotros debemos ser organizados con el tiempo. Y por último y el más importante, nosotros debemos de tener una actitud de esfuerzo y perseverancia. Toda persona que se plantea metas debe tener perseverancia y esforzarse. Es necesario contar con la motivación suficiente para esforzarnos para lograr nuestras metas. Hay muchos casos en que las personas se proponen metas, pero no se esfuerzan. Entonces, obviamente no va a poder alcanzar esa meta. Y la perseverancia consiste, muchachos, en que muchas veces no vamos a alcanzar una meta en el tiempo que nosotros la estipulemos. Pero si nosotros nos esforzamos y tenemos perseverancia, esa meta la vamos a lograr si nosotros trabajamos en ella. Tal y como dice la imagen que ustedes pueden observar acá, insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Eso consiste en alcanzar una meta. Nosotros debemos insistir, debemos persistir, debemos resistir en el proceso, pero nunca, nunca debemos desistir de alcanzar nuestros sueños. Bien, encontramos tres elementos para alcanzar metas. Número uno es la temporalidad, que tiene que ver con el tiempo. Usted debe establecerse el tiempo correcto para establecer metas. Por ejemplo, usted no puede decir mañana o el próximo mes voy a viajar a los Estados Unidos. Entonces, hay metas que nosotros las podemos planear, pero debemos de establecerles un tiempo estipulado para tener un orden y compromiso al momento de establecer las metas. El elemento número dos es el sujeto, que en este caso sería usted. Usted debe plantear sus metas personalmente, no debe guiarse por las metas de otra persona, ni que otra persona le esté diciendo cuáles van a ser las metas que usted va a alcanzar. Usted debe de ser individualizado, ya que son sus sueños, son sus objetivos, entonces, y va a ser usted el que va a trabajar por ellos. Entonces, usted es parte del sujeto. Y por último, tenemos la expectativa, que son aquellas cosas que nosotros esperamos alcanzar en el futuro. Muchas veces nosotros nos hacemos una idea con nuestras metas, pero la realidad concibe otra cosa. Entonces, la expectativa tiene que ver con lo que nosotros soñamos dentro de ese futuro planeado. Como tema número dos, esta semana, noveno grado, vamos a estar hablando de un tema muy importante, que son las estrategias para lograr metas académicas. Vamos a definir qué es una meta académica, que es muy importante para ustedes, ya que estarán próximos a cambiar de nivel, terminarán su noveno grado y pasarán a una carrera de nivel medio. Entonces, es muy importante que usted aprenda qué debe de plantearse metas académicas. Las metas académicas, entonces, son aquellos propósitos que se desean lograr durante la vida estudiantil. Toda persona, todo estudiante, no importa el nivel que lleve, debe de tener plantearse metas académicas, porque esas son todas aquellas que tienen que ver con relación a su vida estudiantil. Las metas que hablábamos anteriormente tienen que ver con metas personales, es decir, qué metas son las que usted va a hacer en toda su vida. Pero las metas académicas únicamente tienen la relación con su vida estudiantil. Entonces, usted como estudiante, usted debe plantearse metas. La complejidad de una meta determina el tiempo de su consecución. No todas las metas tienen la misma complejidad. Unas son más sencillas, otras son más complejas. Entonces, las metas que son más complejas exigen más dedicación. Debe ser una dedicación constante y se alcanzan luego de varios meses o incluso años. Muchas veces nosotros tenemos metas académicas bastante, bastante complejas. Entonces, esas metas son las que más requieren dedicación y esfuerzo. Y las vamos a ver reflejadas o alcanzadas en varios años o incluso varios meses. Bien, espero les haya quedado claro en los temas de esta semana. Les paso a explicar la asignación semanal. Ustedes deberán completar esta hoja de trabajo sobre las metas personales. La hoja de trabajo es la que usted observa a continuación. Va a escribir cuál es su meta. Una meta en general, la más probablemente es la que tenga más peso sobre su vida y sea una meta a largo plazo. Entonces, usted la va a escribir en la parte de aquí. No precisamente debe de imprimir esta hoja de trabajo. Usted la puede trabajar en páginas apartes, páginas blancas o en su cuaderno de ciencias sociales siempre con letra clara, elegible y muy ordenado para que al momento de la revisión no haya ninguna dificultad. Entonces, va a escribir su meta a largo plazo, la que tenga mayor peso sobre su vida. Usted la debe pensar. Y recuerde que es un tema muy, muy personal. Usted debe pensar cuál es su meta. No la de su mamá, no la que su mamá quiere, no la que su papá quiere. No, es la meta que usted quiere alcanzar. Luego va a ir contestando las siguientes preguntas. Va a contestar por qué es importante para usted esa meta y qué tiene que ver con las cosas que valoro. Entonces, ¿tiene que ver con las cosas que valoro esta meta? Entonces, usted va a contestar en esta parte de aquí. Luego va a contestar qué aprenderé con el logro de esta meta. Qué sentiré cuando alcance esta meta. Usted va a pensar, estas son las expectativas. Usted va a pensar en el futuro, cómo se va a sentir cuando alcance esa meta. Y por último va a escribir qué puede empezar a hacer hoy para acercarme a mi meta. Usted debe ser muy realista y recuerde que las metas se van construyendo poco a poco. Bien, les tengo dos recordatorias. Nuestra clase virtual es el día jueves de 9 a 10 de la mañana. Espero todos se puedan conectar y hablar acerca de este tema con más profundidad. También les recuerdo que deben entregar estas asignaciones el día viernes antes de las 5 de la tarde, ya sea por la plataforma de Google Classroom o por WhatsApp. Si usted durante la semana tiene alguna pregunta sobre el tema o la asignación, usted puede escribirme a mi número personal de WhatsApp. y gustosamente le estaremos atendiendo. Espero que el Señor le bendiga abundantemente en todo lo que haga el día de hoy. Muchas gracias.